¿Por el mamá? Le da el tabaco y no le da nicotina, no? Yo lo acepto Hola hermanito Cuando estás en perrito Oiga ya, ya dejo a mi hermana hasta acá Cuando ya me preocupo ya ¿Te has escuchado? Tú eres un chihuahua Yo, yo Ah, sí ¿Y él un doberman? ¿Eres un doberman? Encima le haces abajo ¿Qué? Encima le haces abajo, te aplasto ¿Dónde está Gus Gus? Ay, por fin alguien me habla de Gus Gus Está en mi casa ¿Quién es Gus Gus? Te he hablado de él Ah, sí ¿Quién es? Perrito Ajá El blanco Corazón es para ti Enrique, deja de mandarte ¿Cómo se llama mi perro? A ver No me digas ¿Qué es la raza? ¿Te recuerdas? Un doble, no Argentino ¿Su nombre? El nombre Argentino Te ayudé muchísimo ¿Qué? Acabo de ayudarte muchísimo Es un doble argentino El nombre Cállate Momo Bobo Algo argentino Pene Pene Pete Algo argentino Es que no sé, a ver Todavía no Mate Mate Así se llama ¿No te recuerdo? No Y dime si lo tengo, espera Sí me acordé Ajá Ya, ¿qué pone? A mí me gustan las tóxicas como tú A la de mí meo Procedo a retirarme Sí, a mí me paro más jodas Besitos Chao, mana Saludos, ayer Chao, ayer ¿Ya vas a dormir? A dormir ¿Qué quieres saber? Sí, protección de los dientes ¿No? Ah, ya, sí, pero Sí, sí, sí Es de la una de la mañana ¿Qué? Ahí está No Oh, tienes ¿Me la sacas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la cama no En la cama No está en la cama Está encima No está Está a 30 centímetros Ay Gracias Gracias ¿Por qué estás fracaso Por ti Ya me gustaría tener su cara ¿Qué? No Bye ¿Por qué? Bye